¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con este desafío que nos dice Aparta una fecha en la pestaña Rift Tour y juega una partida. Si jugamos una partida, en automático ya tendremos la mitad. Pero ¿cómo se aparta una fecha? Bueno, estamos aquí en el menú y vamos a ver que hay una nueva pestaña. Aquí está Rift Tour y aquí te dice la fecha que necesitas dependiendo del servidor que quieres. Entonces nosotros simplemente seleccionamos uno y como ven, ahí está. Ya completamos ese desafío en menos de un minuto. Ahí está, ya tenemos nuestro nuevo fondo, lo equipamos y con eso tendremos el desafío hecho. Ahí está, como ven ya no tenemos los desafíos, ya se terminaron. Así que espero que este video haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les gusta en la próxima y en el siguiente video. Chao, bye.